Buenas tardes familia, te habla Joe de acá, desde Kissimmee, Florida, código postal 347 perdón, 32836 es este, ¿verdad? 32836 bueno, estamos enseñando este móvil, aunque es de dos dormitorios, dos baños, en una comunidad tiene un cartito de bono, así que vamos a verla por dentro andamos en el Joe móvil, pero se me quedaron las llaves adentro para hacerle el pipi así que te lo debo, tiene muchas flores lindas, para mi girasol mamita, tú sabes caben dos carros aquí y tiene marquesina ISO, caben más de tres carros porque ahí fácilmente caben dos, entramos por aquí, por el Chismes Place ellos tienen el látice S para tener privacidad aquí tiene el Chismes Place, ok, ahí tienen el cuartito uno, pero no lo vamos a ver todavía subimos por aquí y aquí tienes la sala el comedor y la cocina con otra puerta que sale por aquí a esta otra entrada, donde puedes meter hasta dos carros ahí, ok la cocina, era que chulería y alguien me dijo que me iba a dejar aquí esto, no me lo dejó, bueno, anyway porque no me traje la lamparita que tengo, no me funcionó veo la barba de plato, estufa, horno, veo freezer, veo nevera está nítido, está nice ok, tienes una entrada privada por allá dale el pen para que veas cómo es esto aquí ok, esto está nítido seguimos por aquí aquí tienes un pequeñito pasillito dormitorio número uno eso está sellado ahí, eso no tiene ventana porque ahí es que está el otro cuarto que hicieron este sello el número uno no vamos a abrir closet para protegerlo porque alguien viviendo aquí por ahí puedes ver la profundidad y lo largo que es el closet el master míralo aquí esa luz se le fundió o sea que ponerla el closet es más grande como puedes ver ahí puedes ver la profundidad y ahí puedes ver lo largo que es aquí tienen una cama queen tiene todo este espacio donde puedes inventar por ejemplo hay personas que trabajan en la casa duermes aquí y tienes tu oficina aquí que es lo que yo haría ahí yo pondría mi escritorio tienes closet no lo vamos a abrir protegiendo la privacidad baño en el master el de ducha ok ahí está todo bien arregladito bien pintadito de nuevo todo lo que estoy viendo me gusta lo que estoy viendo ok que tú querés ok entonces ahora vamos a ver el cuartito que está abajo aquí tienes esto viste entonces aquí abajo empezaron no lo han terminado no es considerado un cuarto pero lo es mira aquí puedes hacer un pequeñito estudio una cama mira un sofá no sé yo pongo un sofá cama aquí o una Murphy bed no sé una Murphy bed aquí también esto es un cuartito aparte que tiene su cuartito que se puede usar de cocina aparte aquí va una nevera y tiene su entrada privada no te permiten alquilar eso no inventes pero si tienes miembros de tu familia que quieren estar privado esto es una buena opción que tú querés ok y aquí al otro lado hicieron el baño que no lo han terminado ese es el detalle le pusieron la mayoría pero la bañera todavía no la han terminado ok ojo que tienes que bregar ya lo estoy haciendo de storage tienes que bregar con eso hasta que no sea un baño completo pues no puedo decir que es un baño tercer baño porque no está terminado la mayoría del trabajo lo hicieron pero no está terminado y hay que ver si pasa inspección lo que sí se hizo pero está todo conectado la plumería la electricidad y este cuarto puede ser un tercer dormitorio para este lindo móvil vamos a ver los datos los datos dicen ajá vamos a verlo tucu 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 mirados aquí ajá voy a subir esto para arriba 8837 Crimson Tide Lane Orlando Floria 32836 que no lo apunte es de dos dormitorios dos baños oficialmente pero ojo que tienes ese cuartito de bono al lado el HOA aquí paga 860 tuve que entrar con clave ya hay amenidades puedes andar por la comunidad en cajito de golf tiene piscina tiene múltiples amenidades se está vendiendo en 52 mil 900 ok eso es cash este listing es mío así que si quieres verlo quieres que te traiga llámame al 407-300-6318 como no eres dueño del terreno lo único que tienes que pagar todos los años al gobierno es el malvete este nuevo que hay que renovarlo todos los años ok que vale que se yo 80 dólares porque es un double white eso sería como 160 a ver que es un mobile home doble bueno familia te gusta lo quieres llámame 407-300-6318 soy Joe Rivera con Amazing Mobile Homes y con mucho gusto te puedo ayudar este weekend voy a poner todos los que tengo en inventario en mi página paraísohorlando.com para que puedas ¿verdad? disfrutar ver lo que tengo y los diferentes esta si tiene fíjate no puse el año pero si tienes financiamiento hay financiamiento disponible para esta unidad si tienes preguntas llámame 407-300-6318 sea que quieras comprar un mobile home o que quieres vender tu mobile home la otra manera de hacer consultas conmigo es vete a mi página paraísohorlando.com y agenda una consulta allí y escoge el día la hora en el botoncito amarillo que dice consulta bueno espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga y de bendición